La Bionda La Bionda fue un dúo musical italiano creado en 1973 por los hermanos Carmelo La Bionda y Michelangelo La Bionda, ambos nacidos en Ramaca, en la provincia de Catania, Italia. Utilizaron tanto el nombre La Bionda como Diddy Sound, ellos sabrán por qué. Son considerados los inventores de la música disco italiana, la cual también es conocida como Italo Disco. Fueron autores de éxitos como One For You, One For Me de 1978, Bandido y Disco Roller 1979 y I Wanna Be You Lover de 1980. Con el nombre Diddy Sound lanzaron el disco Bass en 1977 y Café en 1979, éxito no solo en Italia, sino también en varios otros países de Europa. Después de la década de los 80, La Bionda se centró sobre todo en escribir, producir y publicar música de otros intérpretes. En 1983, produjeron el primer éxito de Rigueira, Vamos a la playa, y No Tengo Dinero de 1984. Compusieron bandas sonoras para al menos ocho películas, entre ellas, Quien Tiene un Amigo y Tiene un Tesoro de 1981, protagonizada por Bud Spencer y Tennesse Hill. También compusieron música para series televisivas y spots publicitarios. En 1984, Carmelo La Bionda grabó un sencillo como solista, I Love You, You Are So Fine. En 1985, fundaron Logic Studio, un estudio de grabación en Milán. Sin ninguna duda, su talento musical ha sido mayor que su reconocimiento. No obstante, hoy en día son considerados precursores de lo que fue llamado, a partir de 1983, Ítalo Disco, y de Euro Disco, la música disco europea, que más tarde evolucionaría en la música house. Pero La Bionda han sido mucho más que música disco. Su último disco fue Regresa a mi vida de 2013. Carmelo La Bionda nos dejó el 5 de noviembre de 2022 víctima de cáncer. La Bionda nos dejó el 5 de noviembre de 2021.